Viene a compartir con los muchachos, felicitarlos a todos y cada uno hoy por sus 115 años, todos somos muy viejos ya de feliz existencia en el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, el más viejo o uno de los más viejos del país. 18 de septiembre de 1908 fue fundado por un grupo de honorables ciudadanos de San Francisco de Macorís y su primer jefe fue el señor Luis Enrique Carrón. Ese es el padre de doña Rosa Elba Carrón, la esposa del doctor Reinaldo Almanza. Ese fue el primer jefe del Cuerpo de Bomberos. Después hemos pasado un total de 23 jefes por la institución y uno de los que ha estado como intendente o comandante, como coronel, como quieran llamarlo, hoy general he sido yo que he regresado dos veces al mando del Cuerpo de Bomberos. Hoy tenemos 51 miembros, comenzaron la mayoría en el 1908 como voluntarios y todo que se originó, que encendió la chispa para que se formara un Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, siendo Búbú Limardo, gobernador de aquí, un señor que fue traído directamente de Puerto Plata por Lili y luego que se fue de aquí, colocaron un gobernador de San Francisco de Macorís y como dije, lo que originó la chispa para formar el Cuerpo de Bomberos fue un incendio pavoroso que destruyó la casa de vivienda y el negocio de un empresario de esa época, grande, en la calle El Carmen, de apellido Bono, y ahí comenzaron a constituir la institución, hicieron una recolecta, compraron una bomba de émbolo, eso era un aparato grande que vendían en Estados Unidos, que le daban agua y le daban con una válvula y después cargaba de aire, disparaba los chorros, lo movían en una carretilla hecha con la misma bomba encima en Estados Unidos y luego fueron llegando unidades donadas a la institución, recuerdo que en 1970 llegó ese camión Isuzu que está ahí enfrente, parado, luego llegó un camión Chevrolet donado por la Asociación Nacional de Ayudas al Cuerpo de Bomberos y luego fueron llegando todas estas unidades que ustedes ven aquí, a San Francisco de Macorís, la mayoría fruto de un teleradio maratón que se hizo el 4 de enero después del incendio del Mercado Nuevo, y ahí recaudamos dinero y con eso compramos 4 unidades y hoy, hasta hoy estamos, fuimos el primer local que tuvimos fue la Fortaleza Duarte cuando no estaba construida, que era un solar, que era un solar, y ahí nos trasladaron a la parte posterior del cine carmelista donde hoy está la Asociación Cibao de Oro y Prétamo, frente al restaurante Dorado, de ahí nos llevaron al Mercado Viejo, que se incendió por la parte de la calle Olegario Tenares, y de ahí nos pasaron a donde hoy funciona la funeraria municipal, y por último nos alojaron aquí, en lo que era la chocolatera donde el tren venía a buscar los sacos de cacao, y ojalá, el año que viene al principio, podamos trasladarlo al local que nos están remodelando y haciendo, donde anterior estaba obra pública, en la calle, la salida en agua, en la calle El Carmen, donde estaremos alojados ahí, tenemos más amplitud, más distribuciones, más oficinas, un gran patio, muchos hangares, y para los vehículos, una torre de ejercicio, dos piscinas para incendios de 20 mil galones cada una, una en el frente para el local de 15 mil galones, y tendremos depósitos, talleres de mecánica, fosas para vehículos, y 11 oficinas, y encima de las 11 oficinas, en el segundo nivel, un salón de alto para unas 250 personas, y una cancha de baloncesto y basquetbol mixta, para la práctica, el patio lo vamos a tratar de gestionar, de que se nos falte, para ahí mismo hacer la práctica la permanente, lo voluntario y lo bomberito, y apoyo empresarial y ingeniería estructural. Gracias al presidente Luis Abinader, que está empeñado en que nuestro local se termine lo más pronto posible para trabajarlo allá, por primera vez vamos a tener en 115 años un local propio. Gracias. 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 Gracias.